Nosotros el año pasado hicimos una expediencia muy exitosa que se llamó Los Chicos y Fontana Rosa a través de la posibilidad de que los chicos dibujaran, crearan historietas y todo lo demás. Este año vamos a repetir la propuesta, pero con algunas variantes, porque va a ser mucho más lúdico porque va a intervenir la danza, la actuación y la música. El día 10, martes 10, hasta el 14, sábado 14, el 15 no se hace y luego del 16 al 20. Bueno, como contaba Rafael, es una muestra interactiva sobre la vida y la obra de Fontana Rosa que cada año vamos cambiando la propuesta. Este año el enfoque es en lo lúdico y en los cuentos de Fontana Rosa. No en la historieta, hay tres cuentos en los que se inspira tres escenarios en los cuales la actriz Romina Tamburello y el actor Juan Vizelli animan a los chicos a participar con algunas propuestas inspiradas en esos textos. Es una actividad que recalcamos es para toda la familia, ya que los padres pueden participar y acompañar en este recorrido. El horario es de 15 a 17 y bueno, es con entrada libre y gratuita y el día sábado 14 sumamos a esta actividad y vamos a trabajar en conjunto con el programa 025 que trae una de sus estaciones de su programa Super 8 que es trabajar las imágenes en movimiento al cine. Entonces se va a trabajar a través de los dibujos animados y los personajes de Fontana Rosa.